Quiero decir lo siguiente a las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Para esto, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas. La primera, se declara el Estado de Emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. En segundo lugar, se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios en el filtro 1 y el control policial en los filtros 2 y 3 y prácticamente total en los centros carcelarios. Se ha cesado al general Edmundo Moncayo como director del SNAI. En cuarto lugar, he suscrito electrónicamente un decreto ejecutivo a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo Montalvo, como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas. La paz, la fuerza de la ley y el Estado de Derecho imperarán por fin en el Ecuador. Saludo una vez más a los héroes en uniforme de nuestro país. Gracias por su trabajo decidido, valiente, en favor de la paz, la seguridad, la tranquilidad y los derechos humanos.